Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-2058. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-2058 debe mantenerse asegurado en una cámara de contención 44 cuando no esté en uso. No puede bajar por sí solo y puede inmovilizarse físicamente si no obedece. La cámara de contención debe mantenerse vacía y no se le permite acumular elementos de ningún tipo, ya que el sujeto tiene tendencia a adquirir objetos de forma independiente. Descripción. SCP-2058. Es un robot humanoide bípedo de 2,7 metros de altura. Con un peso de 424 kilogramos, construido a partir de polímeros de alta resistencia, impregnado con nanotubos de carbono y entrelazado con fibras reforzadas y poliepóxido. Los altavoces debajo de su cara producen una voz aguda y fuertemente distorsionada de sexo indeterminado. SCP-2058 contiene una cavidad torácica retráctil que contiene una abertura en forma de cuenco de 11 centímetros de diámetro. Automáticamente busca objetos pequeños y los coloca en la abertura. Cuando su cavidad torácica se presiona hacia atrás en su lugar, una vaina de acero galvanizado cae sobre el cuenco, en cuyo punto el objeto desaparece. Cuando SCP-2058 recibió un dispositivo de localización por GPS para colocarlo dentro de su cavidad torácica, el dispositivo continuaba transmitiendo la señal. Pero al salir de SCP-2058, la señal del dispositivo no cambió de ubicación y hasta la fecha continúa transmitiendo desde el punto de desaparición. El medio por el cual SCP-2058 dispone de objetos colocados dentro de su cavidad torácica no puede determinarse con la salvedad de la vaina de acero que desciende alrededor del objeto. Parece que no hay actividad dentro de su cavidad del pecho. El calor generado por SCP-2058 durante este proceso no ha sobrepasado la potencia mientras está inactivo. El personal que ha examinado la cavidad no vio nada que indique que los objetos sean transportados, incinerados o pulverizados, aunque cuatro personas han informado de una breve sensación de calor y entumecimiento. Al tocar el interior de SCP-2058. Además, SCP-2058 ofrece consejos de vida en forma de sugerencias incoherentes, a menudo eligerantes o criminales. A cambio de... Lo siguiente está tachado. Monedas de 25 centavos de Estados Unidos. Fin. Cualquier pequeño objeto metálico. El contenido de estas sugerencias a menudo involucra información confidencial relacionada con el personal de la Fundación con el que ha entrado en contacto. Los consejos entregados de esta manera se vuelven más personalizados con cada sugerencia ofrecida, lo que indica que SCP-2058 mide la reacción del individuo y ajusta las respuestas posteriores como resultado. SCP-2058 fue descubierto en un contenedor reforzado a 22,54 kilómetros de la costa de Tachado, Washington. El contenedor estaba muy dañado, con pólipos que comenzaban a cubrir la superficie expuesta. En uno de los extremos se pueden ver los restos de un logotipo con el nombre Stuff and Something, Ink, que ha sobrevivido. El contenedor no mostró signos de haber sido abierto, ni se encontraron los restos de ningún naufragio en las inmediaciones. Anexo SCP-2058 ha mostrado tener cierta predisposición a robar objetos discretamente. Cuando se le confronta, niega el robo o intento de robo, lo que demuestra un claro intento de subterfugio. Se han recuperado varios artículos robados del personal mediante inspecciones regulares de las cámaras de contención del SCP-2058. En una ocasión se observó a SCP-2058 colocando varios objetos metálicos, incluidas joyas y clavos, en su cavidad torácica. En este caso, ninguno de los artículos robados fue recuperado. Algunos de los artículos recuperados incluyen Una válvula de presión 150 clavos de aluminio 7 casquillos de bala de 9 milímetros Láminas de alambre de cobre de 17 longitudes variadas 2 tarjetas de crédito Un rollo de cinta aislante El disco duro SATA tachado Recién comprado y no usado 14 tarjetas flash Utilizadas por el personal involucrado en SCP Tachado Datos borrados Desde el Fecha tachada De 2014 SCP-2058 Ha mostrado interés en los SCP Incluyendo a SCP tachado Mencionado anteriormente Catalogados y o archivados por Redactado Se está investigando un posible vínculo entre los objetos Registro de comunicaciones Se han tomado nota de las siguientes sugerencias hechas por SCP-2058 Debido al nivel indebido de conocimientos de información confidencial Debido al riesgo de filtración o fuga de datos A SCP-2058 ya no se le permite interactuar con el personal externo a los doctores Print, Tachado y String 4 del 4 de 2011 SCP-2058 informó al Dr. Print que había más investigadores que candidatos válidos de clase D Y más propensos a filtrar información clasificada a amigos y familiares SCP-2058 Luego sugirió un programa de rutina de eliminación mensual de los investigadores para evitar tales filtraciones 16 del 11 del 2011 SCP-2058 Sugirió Has intentado ignorar a SCP-682 Los matones a menudo disfrutan de la atención Ignóralo el tiempo suficiente y probablemente parará 24 del 2 de 2012 SCP-2058 Afirmó Nada te impide eliminar al Dr. Tachado Todos saben que es un farsante Nota La información sobre el Dr. Tachado Y las acusaciones de redactado Han sido borradas del registro del Dr. Tachado 28 del 2 de 2012 SCP-2058 Afirmó Los bebés son baratos, rápidos, abundantes y divertidos de hacer ¿Por qué no los usamos en lugar de malgastar el valioso personal de clase D? 16 del 3 de 2012 Durante un periodo de 48 horas SCP-2058 Respondió a todas las preguntas y comentarios con la frase Ahora volvemos a lo mismo 11 del 5 de 2013 SCP-2058 Preguntó sin contexto Este es el de los sacrificios de sangre 6 del 6 del 6 de 2013 SCP-2058 Informó al Dr. Pring De la supuesta alta probabilidad de malversar con éxito Los fondos de la fundación para su propio uso personal SCP-2058 Ofreció fingir una brecha de contención Para poder obtener fondos adicionales para contener el sujeto A cambio, exigió que se le otorgara al menos el 4% de los ingresos 14 del 1 del 2014 SCP-2058 Le dijo al Dr. Pring Estás engordando Podrías perder algo de peso ¿Has pensado en quitarte tus piernas y reemplazarlas por prótesis cibernéticas? Créeme, será divertido 1 del 2 del 2014 SCP-2058 Dijo Stab & Something Inc. Es una empresa fraudulenta Y dudo que muchas de las personas que trabajan allí Conozcan siquiera el nombre de su compañía 12 del 4 de 2014 SCP-2058 Hizo referencia a un SCP inexistente Luego se disculpó al enterarse de su error Alegando que había sido momentáneamente desalojado Muchas gracias por tu tiempo Hasta el próximo elemento ¡Suscríbete al canal! Gracias.